Amigos, ¿qué pensarían si les digo que simplemente por venir a casarse aquí les dan $2,200 dólares? ¿Vendrían a casarse? O la pregunta es, ¿tienes pensado casarte? Pues si es así, quédate en este video porque no te puedes perder esta información, porque sí, te puedes casar aquí y además recibir $2,200 dólares por ello. Me casé en Italia. Averigua cómo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, nos encontramos en Italia. Un país al que le tenemos mucho cariño por ser una de las ciudades favoritas de Europa para nosotros visitar. Realmente siempre la pasamos excelente cuando venimos a Roma y no nos importa repetir y tanto es así que esta es nuestra tercera vez en esta ciudad. La primera vez no grabamos todavía videos para YouTube, la segunda sí y tienen esos videos aquí en el canal en la lista de reproducción de Italia. Y pues en esta tercera ocasión que vinimos a descubrir muchas cosas que están sucediendo aquí en Italia con respecto a recibir dinero. Y entre ellas, como lo vieron en el título, pues están dando $2,200 dólares por venirte a casar en la región de Lazio. Así es. Yo no sé si lo sepan, pero precisamente la ciudad de Roma se encuentra en la región de Lazio, pues la región que está pues haciendo este proyecto para venir a casarse aquí. Ahora, hay muchas otras regiones que también vamos a estar visitando diferentes a Roma por si no te gustan las antigüedades, pues puedas también casarte en otro ambiente. Pero no se pueden mover de allí porque les voy a estar contando cómo es que es el proceso para poder pues recibir este dinerito, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Porque cuando se viene una boda, pues se vienen gastos y que además de poderte casar aquí, o sea cumplir seguramente el sueño de esa novia, de ese novio y poder hacerlo en esta ciudad tan increíble o en otra ciudad de la región de Lazio, pues es un plus. Así que bueno, yo les voy a ir contando todo lo que tienen que saber al respecto mientras que visitamos estos lugares increíbles. Así que vamos para allá. Bueno, yo no sé si ustedes llegan a notar que está nublado el cielo, ya está lloviendo, está llovizando en este momento, por eso ven tantos paraguas la gente. La verdad es que va a ser toda una tarea grabar este video, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Lo que les quería comentar es que miren la cantidad de turistas que hay en este momento, está lloviendo y a la gente no le importa eso, viene a tomarse su linda foto en el Coliseo, a pasear por dentro del Coliseo, que por cierto, pues puedes comprar tu entrada por si no lo saben y visitar ese lugar con tanta historia, que si quieres conocer a detalle, tengo un video específicamente hablando acerca de la historia de la época romana y cómo vivían en ese momento. Y estuvimos paseando por toda la ciudad, así que ese video no te lo puedes perder. Yo lo que sí espero es que si al finalizar este video ustedes terminan decidiendo que se quieren casar aquí en la ciudad de Roma o en la otra ciudad que vamos a estar visitando, no les llueve ese día porque si no va a ser como un poquito, como decimos en Venezuela, van a estar salados. Eso sí, lo más claro que tienen que tener es con quién se van a casar, con esa pareja que va a pasar el resto de sus vidas con ustedes. Y pues por el tema de este video, pues tengo que tener a mi pareja a mi lado y aquí está Angie, ¿cómo estás? Estoy contenta por lo que estás comentando, está demasiado interesante este video, ¿verdad? ¿Por qué estás tan contenta? ¿Te quieres casar? Bueno, ya nosotras estamos casados, realmente nosotros nos casamos hace 6 años y hace poquito cumplimos aniversario de boda civil. A ver, y es que me gusta el tema porque imagínense casarse que debe ser lo máximo. Eso te iba a preguntar, tú como en este caso la novia, ¿te ilusionaría casarte en la ciudad de Roma? ¿Lo pensaste en alguna vez? ¿Te hizo ilusión pensar en esa posibilidad? No, 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 ni pensarlo, ni pensarlo. Y me imagino que para todos los que están viendo este video tampoco. Ahora que tú estás haciendo este video y está toda esta planificación, pues mira, si me lo preguntas, sí, sería interesantísimo, sería increíble, porque esta realmente es mi ciudad favorita de las que he conocido de Europa. Ahora no sé, no sé. Porque fíjense una cosa, nosotros nos casamos por civil hace 6 años ya, y en su momento cuando estuvimos planificando la boda civil, luego íbamos a hacer la boda por iglesia. Pero realmente pues se dieron varias situaciones, varias situaciones que no permitieron hacer eso. Después emigramos y entonces como que se acumuló todo y no pudimos en su momento pues casarnos por iglesia. Pero mira, ahora viendo esta información que yo les voy a comentar, seguramente pues hasta nosotros mismos nos entusiasmamos. ¿Será que nosotros mismos nos convencemos al terminar este video de casarnos en Roma y venimos una cuarta vez para eso? ¿Qué dicen ustedes? Si opinan que sí, vayan dejando su like, vayan comentando. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Si este video llega a 200.000 likes, porque no lo vamos a poner fácil, venimos a casarnos a la ciudad de Roma o a la otra ciudad a la que vamos a ir. ¿Por qué? 200.000 likes amigos. Vamos a ver, vamos a ver. Angie está preocupada. Mientras que caminamos hacia allá les debo comentar algo porque seguramente te lo estás preguntando. ¿Esto es sólo para las personas que se quieren casar por iglesia? Pues no, porque si te quieres casar también por civil, lo puedes hacer y vas a recibir también este dinero. Está válido tanto para las personas que quieren casarse por iglesia como por civil. Sólo que mencioné el hecho de que se pueden casar por iglesia y recibir este dinero porque yo todavía no lo he hecho. Pero si tú no has hecho ninguna de las dos, puedes también obtener este dinero. Y desde un lateral del foro romano, que lo tengo justo aquí detrás de mí, les cuento cómo se llama esta iniciativa. Se llama Nelacio con Amor. Creo que por ahí va la cosa en italiano, pero la traducción sería Nelacio con Amor. Ese es el nombre del programa y es por parte de la región de Lazio, que también comprende a la ciudad de Roma. Pero recordemos que la región de Lazio es bastante amplia. Comprende muchas otras ciudades. Así que Lazio es la zona que te va a pagar 2.200 dólares o lo equivalente a 2.000 euros por venir a casarte en esta región. Ya sea que quieras hacerlo en ruinas arqueológicas romanas como el Coliseo o lo quieras hacer en unos campos verdes, hermosos, preciosos y al lado de muchos turistas como en este momento. Y si nosotros decidimos pues que para nosotros lo ideal es esta ciudad arqueológica, ¿dónde nos pudiésemos casar? ¿En cuál iglesia? Pues mira, precisamente estamos caminando hacia una de las iglesias donde los romanos y todo aquel que se quiere casar en la ciudad de Roma, escoge por su ubicación. Y es que está al ladito del foro romano. Imagínense ustedes decir, nos casamos al lado del foro romano. En una zona arqueológica. Y que además está cerquita porque eso está al lado del Coliseo. O sea, una pasada. Imagínense la foto. Ahora vamos a entrar a la iglesia para verla, para conocerla. Y ver si vale la pena. Vamos para allá entonces. ¿Qué tan antigua es la iglesia? Pues se van a casar en una iglesia muy muy antigua porque fue construida en la segunda mitad del siglo X. Y además tiene una particularidad y es que su confesionario, ¿por quién fue proyectado? Fue proyectado por Bernini y imagínense casarse en un lugar donde proyectó algo Bernini. Debe ser increíble además de que sus columnas son de jaja. Una belleza. Ahora que obviamente esta no es la única iglesia disponible que pueden escoger para casarse. Existen varias otras. Solamente tienen que, bueno, investigar bien. Yo les voy a dejar de todas maneras toda la información que necesitan saber acerca de las iglesias. De dónde mandar las solicitudes. Todo lo que necesitan saber acerca de casarse aquí lo van a tener en la descripción del video. Así que pendientes. Ahora, algo que seguramente se están preguntando es durante cuánto tiempo va a durar esto. Bueno, está en vigencia desde ya. Pueden mandar sus solicitudes. Y la región de Lazio cuenta con 10 millones de euros para invertir en este programa. Bueno, y si vienen en época de lluvia para su boda, a lo mejor este va a ser el outfit cuando estén recorriendo la ciudad. Para tomarse esas lindas fotos con ese fondo allá, miren. El coliseo allá, qué lindo. Porque esos sí van a tener spots de fotos en todos lados. O sea, les van a quedar unos recuerdos, pero grandiosos. Está como Sevilla. Y aquí aquí trae, o venirse varios días, o trae varias pintas y cambiarse. Rapidito. Fufufu, cambia y pum. Y hablando de spots de fotos, pues vamos a estar recorriendo varios sitios emblemáticos de la ciudad para que ustedes vean dónde se pueden hacer su sesión de fotos para la boda. Vean esto qué bonito es. Estos árboles son los favoritos de Angie. O sea, son unos arbolitos que, o sea, son... Solo están aquí. Sí, o sea, son muy típicos. No los he visto en ningún otro lugar. Claro, deben de estar en algún otro lado. Pero yo con mis ojos no los he visto en otro país. ¿Qué opinan ustedes, ah? ¿Les parecen bonitos, no? Miren esto, miren esto. Simplemente caminando te puedes encontrar con ruinas por todos lados. Y cualquier lugar termina siendo un lugar de fotos. Miren los niveles de detalle de esas columnas ahí. Miren eso. Y lo mejor de todo es que te ponen una imagen normalmente en estos lugares de cómo lucían cuando estaban, pues, en uso. Y fíjense, miren cómo se veía de increíble. Qué bonito. Claro, ya quedan, si no, ese vestigio allí de uno de los laterales que vemos, por ejemplo, acá. Pero imagínense eso en todo este borde, en todo esto de acá. Qué hermoso, de verdad. En lo particular me gusta mucho esta avenida, todo este paseo, porque realmente es muy bonito. Es amplio, siempre está limpio. De verdad, es una de mis partes favoritas. Además, tenemos este lugar increíble que ya vamos a ver de frente. Y ya van a ver por qué. Amigos, eso que tienen enfrente es el monumento a la patria. Además de ser un lugar increíble para tomarse su sesión de fotos para la boda, es muy importante porque se hizo en honor al primer rey de la Italia unificada. Ahora, seguramente que muchos están poniendo en duda la veracidad de esta información que les estoy dando. Y es muy fácil de comprobar a través de los portales oficiales por parte de Italia, que les voy a dejar también toda esa información. Ahora, ustedes debido a esto se preguntarán, pero entonces, ¿por qué están dando dinero por simplemente ir a casarte allá? ¿Cuál es la razón de esto? Es que nada es gratis en esta vida. Y creo que en eso todos coincidimos. Pero créanme que es 100% real. Y todo esto es debido a la pandemia. Recordemos que uno de los sectores, entre todos los demás, que se afectó debido a esto, fue el sector de los eventos, de las bodas, todo lo que implica hacer una celebración de esta envergadura como lo es una boda, sea hasta civil o por iglesia. Porque están involucradas muchísimas personas, desde salones de fiesta, floristerías, pastelerías, alquileres de equipos. O sea, una infinidad de cosas que ustedes ni se imaginan. Y este fue uno de los sectores más afectados en la región de Lazio, pasando de celebrarse 15.000 bodas al año a tan solo 9.000. O sea, es prácticamente la mitad. Y debido a esto, el gobierno espera traer de vuelta las bodas y los invitados que las acompañan. Trayendo así una derrama económica bastante importante para el sector que tanto lo necesita. Llegamos a otro punto importante de la ciudad. Ustedes se preguntarán por qué hay tanta gente. Miren esto. Y es que tenemos al Panteón acá justo enfrente a nosotros, un lugar muy importante e imperdible de la ciudad de Roma. Y en la que puede ser un spot de fotos para su sesión de boda también muy, muy bonito. Ahora, hay un tema muy importante que quizás muchos se están preguntando y es acerca de qué requisitos se necesita para casarse en la región de Lazio, aquí en Italia. Y seguramente que muchos que están fuera de Italia y que no son italianos, querrán saber si se pueden o no casar, en este caso, si no tienen nacionalidad italiana. Y les digo así, sí, lo pueden hacer porque es para todo el mundo. Independientemente de si vives o no vives en Italia, si eres de Argentina, México, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Perú, de donde vengas, lo puedes hacer. Si cumples con todos los requerimientos que te voy a decir a lo largo de este video, que tienes que tener en cuenta a la hora de decidir casarte en la región de Lazio. Otra cosa que también les voy a estar diciendo es el tema de los precios. ¿Cuánto cuesta casarse en Italia? ¿Verdad? Para que ustedes tengan una idea aproximada de si ese dinero que les van a dar va a alcanzar para algo. Porque seguramente van a decir, Ah, bueno, sí, me van a regalar 2.200 dólares, pero quizás cuesta casarse en Italia 10.000, 15.000. Eso también se los voy a decir para que ustedes saquen sus presupuestos y se vengan con la seguridad que si el dinero que les van a dar les va a alcanzar para que les salga la boda gratis o no. Eso también lo vamos a comprobar en este video más adelante. Así que por eso no te puedes perder ni un solo minuto. Así que tres primeros datos importantes a tener en cuenta. No es necesario residir en Italia ni en la región de Lazio. O sea, no necesariamente tienen que ser italianos o vivir aquí para poder obtener esos 2.200 dólares porque está abierto a todo el mundo. O sí, el dinero solo puede ser utilizado para celebrar la boda. Nada más. Todos los gastos que vengan derivados de celebrar una boda. Incluido el tema de, por ejemplo, lo puedes usar para tu luna de miel. En la región de Lazio. Todo tiene que ser para gastarse en la región de Lazio. O sea, puedes pasar tu luna de miel en la región de Lazio. En cualquier parte donde quieras hacerlo. Pero aquí, así como todos los gastos derivados de alquileres de salón, de floristería, un wedding planner, un fotógrafo. Todo lo que se derive de los gastos de la boda tienen que ser aquí de la región de Lazio. Porque al final eso es lo que ellos quieren. Que se mueva el dinero en la región. Hay más cosas que deben de tomar en cuenta. Pero vamos a seguir paseando mientras que se las cuente. Y hemos llegado a otra plaza bastante importante. Como ustedes pueden ver, full de turistas. Yo creo que no había visto la ciudad tan full de turistas como ahora. Yo pienso que tiene que ver con el tema del COVID. La gente estuvo demasiado tiempo confinada. Y sea donde sea que venga esta gente, pues estuvo obstinada mucho tiempo en casa. Sí, sí, sí. O sea, miren los grupos de turistas que hay por todos lados. Creo que no había visto a Roma con tanto turismo desde hace mucho, mucho tiempo. Esta es la Piazza Navona. ¿Correcto Angie? Sí, así es. ¿Por qué es famosa esta piazza? Una curiosidad. Específicamente por esta fuente que apareció en una de las películas del Código Da Vinci. No sé si se recuerdan. Y específicamente les hice un video en mi visita anterior. Acerca de todo el recorrido Illuminati que tiene Roma. Y que apareció por supuesto en la película. Ahora Angie, estando en esta plaza tan importante. ¿Nos puedes decir otros criterios importantes que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar a este programa? Bueno, primero que nada está diseñado para evitar cualquier tipo de viveza. Por decirlo de alguna forma. Y es que todos los gastos que tú hagas tienen que estar asociados a la ceremonia. Y tienes que guardar todos tus recibos. Si fuese el caso que gastas menos de la cantidad estipulada que ellos tienen previsto por personas. Simplemente te van a dar esa cantidad que gastaste. Así que no creas que vas a venir y te vas a casar súper low cost. Vas a gastar 200, 300. Y luego pues te vas a quedar con el resto para invertir en otra cosa. O irte de luna de miel a otro lugar. No, eso aquí no es posible. El presupuesto establecido es para gastarse hasta ese monto en esta área. Así que amigos, no vayan a pensar que ustedes van a obtener una especie de beneficio al sobrarles dinero. Porque van a estar por debajo del presupuesto. No, 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 no. Si están por debajo del presupuesto. Pues se quedaron por debajo del presupuesto. Y el restante pues no se los van a dar. O sea, les van a dar exactamente lo que gastaron. Realmente el único beneficio es que te vas a casar de manera gratuita. Eso sí, si cumples con ese presupuesto. Tengo entendido que en Portugal las personas pueden casarse y gastar muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Así que posiblemente eso sea tal vez para una boda sencilla. No lo sé. La boda va a estar hablando de precios más adelante. Eso es lo que vamos a descubrir más adelante. Así es. Pero antes seguramente vamos a tener que comer algo porque a mí me está dando hambre. Y si ustedes van a hacer una boda quizás low cost. Pues quizás quieran saber cuánto sale una comidita por aquí. Ustedes nada más imaginen las fotos que saldrían ahí para su boda. Si quieren saber un ejemplo pueden ir a mi cuenta de Instagram. Gabriel Herrera barra baja que las van a ver. Otra cosa importante es que el presupuesto como les dije es de 10 millones de euros. Lo que equivale a que 5 mil parejas aproximadamente puedan beneficiarse de este programa. Pero tienen hasta el 31 de diciembre. Así que aprovechen rápido. Ahora hay cosas importantes que también tienen que tener en cuenta. Así sea para aprovechar este programa o no. Que tienen que cumplir para poder casarse en Italia en general. O sea si tú ves este video dentro de 2 años y te quieres casar en Italia. Te va a servir porque vas a saber exactamente los pasos que tienes que hacer para poder casarte en este lugar. Y eso es lo que les voy a contar a continuación. Ustedes viven en la película Bolsón de Toscana. El Señor de Dios. ¿Cuánta probabilidad hay de que te caiga un regalito del cielo? En Roma creo que mucha. O miren en su país como le dirían a esto. Así o sea a esta situación. Esto es algo de suerte en sus países. Va a venir plata. ¿Será que sí vamos a casarnos aquí? ¿O qué será esta premonición? Mi Señor de Dios. Otro punto importante de la ciudad y muy turístico. Miren la Fontana de Trevi. Aquí fácilmente también es el lugar de expectativa versus realidad. Porque tomarte una foto en la Fontana solo. Tarea imposible. Además de ser un lugar en la lista. Para tomarse fotos para su sesión de la boda. Y aprovechando que podemos bajar. Porque no siempre de un tiempo para acá. Desde la pandemia. Han permitido llegar hasta la base de la fuente. Y ahora sí podemos. Miren en todos lados hay personas. Lo que deben hacer es ponerse en contacto con el consulado de Italia. En sus países. Esto les va a permitir obtener información fidedigna. Fidedigna de todos los documentos y todo el proceso que deben hacer. Además de ayudarles con el proceso de preparar su boda. En cuanto a documentación. Como por ejemplo el Alto Notorio. Que es un documento indispensable por ejemplo. Para las personas que se quieren casar en Italia. Y son de nacionalidad estadounidense o australiana. Otra cosa que deben hacer es enviar su declaración de intención de matrimonio a la oficina local de matrimonios. La oficina local de matrimonios no es otra cosa sino el registro civil que se encuentra en el ayuntamiento. Ya sea del pueblo, de la ciudad o el área en donde se vaya a celebrar su matrimonio. Eso sí, asegúrense de hacer esto al menos tres semanas antes. O cuidado si no antes de eso. Para poder asegurar que el proceso vaya en tiempo con la fecha prevista de la boda. También deberán conseguir un par de documentos traducidos. Pero todo esto, toda esta información se las van a dar más en específico. Tanto en el consulado de sus países. Como poniéndose en contacto con el ayuntamiento de la zona donde se vayan a casar. Sin embargo, todos los detalles que necesitan saber acerca de toda la documentación. La van a obtener siempre y cuando permanezcan en contacto. Tanto con el consulado como el ayuntamiento. Así que tengan en cuenta eso porque es muy pero muy importante. Otra cosa importante que deben de tener en cuenta es contratar un traductor. Tanto por el hecho de que les va a facilitar el tema del idioma y la barrera que esto representa. Si no hablan el italiano. Pero también para las personas que hablen italiano es necesario tener un traductor. Si vienes de fuera. Porque es una norma que está vigente desde hace un tiempo. Y es necesario para celebrar las bodas civiles. Esto es en el caso de que su boda sea civil. Y además del hecho de que tener un traductor les va a ayudar a organizar todo el tema. De si van a contratar un salón de fiestas. Si van a contratar un fotógrafo. Si van a necesitar que los ayuden con la compra de las flores. Del pastel. De lo que sea. Pues un traductor siempre va a ser de ayuda. Ahora aprovecho la ocasión para invitar a todos los profesionales del área. Que estén involucrados en este aspecto. En la región de Lazio. Quieran pues prestar sus servicios. Pueden escribir en los comentarios de este video. Y pues la gente que esté interesada va a ir a los comentarios. Y los va a ver. Y yo poco a poco voy a ir agregando en la descripción del video. Sus datos para que la gente los tenga en cuenta. Y pues aquí nos nutramos todo con el tema de los precios. Y por ejemplo si hay un traductor aquí en la zona de Lazio. Y quiere prestar sus servicios de traducción. Pues escriban los comentarios. Y yo los voy a estar agregando aquí en la descripción. Amigos y hemos llegado a otro punto importante. De la ciudad de Roma. Y es Plaza España. Miren que bonita. Con sus escalones allí. Que quien es valiente los cuenta al subir. Y si no se disfruta un poco de la plaza. Muy concurrida también. Muy famosa. Esta foto es imperdible. Angie y hay un tema que quizás mucha gente se está preguntando. Acerca de las religiones aceptadas en Italia. Bueno justamente ese tema está bastante interesante. Porque Italia reconoce cualquier tipo de religión. Incluyendo todas las del rama del cristianismo. Hindu, judía, musulmana. Así que si estás dentro de estas religiones. Puedes casarte acá. Eso sí. Siempre y cuando se haga primero una ceremonia civil. Ya que tenemos que legalizar todo esto antes de la fiesta o la boda eclesiástica. En este caso. Si Gabriel y yo quisiéramos hacerla. Ya lo podemos hacer la eclesiástica. Porque nosotros tenemos nuestro documento. Nuestro papeleo en civil. Ahora si tú vienes a hacer aquí tu boda. Tienes que empezar primero por la civil. Y bueno. Si te queda dinero. O quieres también hacer la eclesiástica acá. También la puedes hacer. A ver Gabo. Tengo una duda. ¿Las personas del mismo sexo entran en este programa? Bueno. Lamentablemente no hay nada específico que hable acerca de este tema. Pero sí que la ley italiana lamentablemente en la actualidad no permite matrimonios entre personas del mismo sexo. O sea no las ha legalizado. No las han legalizado todavía. Pero sí que permite hacer bodas simbólicas. Así que en este caso. Como es posible hacer esto. Ustedes podrán consultar ante el consulado. Si alguna boda simbólica entra en el programa. Entonces esto lo deben consultar ahí en su consulado. Y salen de esa duda. Y si saben de eso. Si llaman porque están interesados. Déjenle en los comentarios porque está súper interesante. Ya que según dice Gabo no aparece en el programa. Entonces no dice que no. Pero quedó ahí como un limbo. Un vacío. Exactamente. Ahora algo que sí tienen que tomar en cuenta. Es que la religión mayoritaria aquí en Italia es el catolicismo. Entonces la mayoría de las iglesias bonitas que ustedes van a ver son católicas. Entonces en este caso no van a poder celebrar una boda si no son católicos en este tipo de iglesias. Pero si cumples con este requisito. Lo que sí tienes que hacer es mandar toda tu documentación con mucho tiempo. Por lo menos unas siete semanas antes de que se vaya a celebrar la boda. Ya que estos documentos tienen que ser procesados tanto por el consulado como el obispo local. Otro punto muy bonito de la ciudad. La Piazza del Popolo. Aquí estamos. Ahí está el obelisco. Muy bonito. Y por este otro lado tenemos estas dos bellas iglesias acá. Miren que bonitas están. En cuanto a las bodas y ceremonias civiles son realizadas por el alcalde o por algún funcionario civil generalmente. Ahora ustedes pueden agregar sus propios votos y lecturas. Y el requisito principal para poder hacer la celebración es tener dos testigos mayores de 18 años. Pero eso sí, traten de que los testigos no sean amigos italianos. Porque según la tradición italiana el testigo se va a sentir forzado a dar una suma importante de dinero. Que quizás pues no pueda. Y pues te termine faltando un testigo y un invitado a la boda. En cuanto a los requisitos y documentos que necesitan. Se los voy a dejar todo en la descripción del video. Por ejemplo pasaporte, partidas de nacimiento, si es una boda católica. Todo eso lo van a tener en la descripción de este video. Así que mientras tanto vamos a continuar porque yo tengo hambre. Nuestro corazón latía por venir a comer aquí. Es un lugar que se llama Carlomenta. En toda esta zona realmente es muy bueno comer. Y lo mejor es que es a muy buenos precios. Si te vas a comer justamente a pie de cada gran monumento. Si es cierto es una gran experiencia y pueden hacerlo. Pero eso no te garantiza la calidad. Además de que los precios son altísimos. Aquí se pueden conseguir platos súper económicos. 3, 4, 5 euros súper baratos. Mientras que puedes comerte una pasta en otro lugar. El 15, 18, así. ¿Qué harían ustedes? ¿Comen en el lugar donde han comido las últimas dos veces? ¿O van y prueban otro? Vamos a ver. Nosotros le vamos a dar la oportunidad a otro. Y así tenemos algo más que recomendarles a ustedes. A ver si nos gusta. Eso sí. Vamos camino hacia allá. Está a 5 minutos caminando. Así que vamos a ver. Bueno, al igual que ustedes, nosotros también vemos recomendaciones por internet. Sea YouTube, algún blog. Y este lugar, ese de la esquina, dicen que es muy bueno. Vamos a ver si es cierto. Pero debe serlo porque la fila para esperar es esta, esta y esta. Dependiendo de la cantidad de personas que sean. Nosotros somos dos personas y miren la cola para dos personas. Para esperar toda esta gente que está acá. Toda esta gente que está acá. Y nosotros de último. Pero los últimos serán los primeros. Así es. Así que bueno, vamos a ver si es tan bueno como dicen. Y ver si vale la pena esperar todo este tiempo. Bueno, si les dicen que esperen 15 minutos, está muy cerca de la verdad. Porque fueron 16 minutos cronometrados y ya estamos sentados en la mesa. Así que muy bien. Y miren, o sea, el lugar es enorme. Lo que pasa es que están distribuidas las sillas por todos lados. Aquí hay un grupo. Por allí hay otro grupo que llega hasta la otra calle. Por allí hay otro grupo. Miren, todo esto es del mismo lugar. Así que bueno debe ser. Bueno, en cuanto a los precios. Miren, desde 8,50 euros. 9 euros una pasta a la carbonara. Una matrichana, 8,50 euros. Boloñesa, 9 euros. Y ha llegado la comida. Miren qué delicia esto se ve. Miren cómo le entregan qué particular en una sartén. Me pedí una pasta con albóndigas. Y queso parmesano. Nos pedimos una focaccia para compartir. Y Angie se pidió unas alcachofas. Sí. Además, una copita de vino para Angie. Una Coca-Cola cero para mí. Porque una buena pasta requiere... Si no bebo vino. Una buena Coca-Cola al menos. Bueno, como dicen. Barriga llena, corazón contento. Ya comimos. Delicioso además. Un buen lugar definitivamente que les recomendamos. Vale la pena. Vale la pena la espera. Que además lo que prometen lo cumplen con el tiempo. Y la verdad es rápido también la atención. Bueno, sí, con respecto a los precios no está tan alto como los lugares típicos. Está un poquito más que Carlomenta, pero vale acotar que Carlomenta es muy poquito comida. Las cantidades son más pequeñas, eso sí. Y fue en total, pagamos 33,50 euros. Con el vino, la Coca-Cola y los dos platos. Obviamente Angie, el plato de ella es una entrada. Pero yo no tenía hambre porque me había comido yo un helado. Exacto. Pero 20 euros cada persona van a poder comer muy bien. Amigos, como les mencioné más temprano, no solamente se trata acerca de venir a casarse en la ciudad de Roma. Porque es la región de Lazio quien está ofreciendo pues este programa. De darte 2.200 dólares por venir a casarte. Y la región de Lazio comprende muchas otras partes. Así que nos vamos a ir a otra zona muy popular también. Y sobre todo para la gente que se quiere casar y que sea algo diferente a lo que ya vemos aquí en el centro de la ciudad de Roma. Y hacia allá precisamente vamos a ir. Y para eso tenemos que agarrar el carro porque nos vamos a ir en auto hasta allá. Nos vamos entonces a teletransportar hacia el carro. Amigos, y ya estamos en el carro a punto de salir hacia Gaeta. Esa es la región a la que vamos a estar yendo. De momento tengo que echar combustible porque no tengo nada. Algo que sí quería mostrarles antes de salir del estacionamiento. Miren ese tremendo Ferrari que hay ahí. Bellísimo. Pero bueno, toca andar. Vámonos. Amigos, buenos días. Y así llegamos a Gaeta, la otra ciudad que les quería mostrar y que ustedes se pueden venir a casar en ella. Ya que es muy diferente a la ciudad de Roma y todavía se encuentra dentro de la región de Lazio. Para llegar aquí desde Roma fueron unas dos horas y media aproximadamente. Ya que se encuentra a orillas del mar Tirreno. Es este que vemos justo aquí con estos espectaculares barcos que para una foto, miren, quedan geniales. Además, tenemos una vista increíble de unos Alpes que en este momento se encuentran nevados. Y están muy, pero muy bonitos. Vamos a estar recorriendo toda esta ciudad para que ustedes vean algo diferente. Además de la ciudad de Roma, si son las personas que les gusta vivir o estar cerca del mar. Porque en el mar la vida es más sabrosa. Pues esta quizás sea la ciudad para que tú te cases. Y es que miren qué vistas tan impresionantes. Y lo que más me gusta son aquellas montañas que debe estar haciendo un frío allá arriba. Miren cómo están de nevadas. Y es que Gaeta se encuentra en la provincia de Latina. Y es otro lugar hermoso, sin duda alguna, para venir a casarse. Además de que es un lugar preferido por la gente de aquí de la región de Lazio. Una república del siglo XIX y con un origen muy antiguo. Allá al fondo podemos ver la iglesia de San Francisco de Asís. Que la vamos a conocer porque puede ser un lugar que escojan para casarse. Pero antes vamos a ir hacia allá arriba para visitar el castillo de Angioino, Aragonés. Y ya llegamos a la entrada del castillo. Es esta por aquí. El tour con guía te cuesta 10 euros y tiene horas en específico que comienza. Nosotros llegamos, pero todavía no va a comenzar la guía. Vamos a ver si pasamos más tarde y lo podemos recorrer. Lo que sí les puedo decir es que este castillo funcionaba antiguamente como una prisión. Y desde aquí arriba, pues, si tenían alguna ventanita a los presos, pues tenían al menos una buena vista. Ahora ustedes se estarán preguntando cuánto cuesta casarse aquí en Gaeta, por ejemplo, si te vas a casar por lo civil. Bueno, es así. Depende de si lo haces entre semana, en un día festivo, si es un fin de semana y dependiendo del lugar que escojas para hacer la ceremonia. Ahora, depende también de dónde sea tu pareja. Porque si por casualidad te conseguiste una pareja que sea residente de Gaeta, te sale más barato. Ahora, si los dos son extranjeros, tiene otro precio. Por ejemplo, en el caso que te consigas una pareja que reside en Gaeta, si lo haces entre los días de la semana, es totalmente gratuito en el ayuntamiento o en el palacio comunal. Si por el contrario lo haces en cualquier otro lugar, ahí sí tiene un costo de 200 euros. Ahora, si lo haces los fines de semana, en el ayuntamiento o en el palacio comunal te va a salir en 100 euros. Ya no es gratuito si lo haces entre semana. Y si lo haces en cualquier otro lugar, te sale en 300 euros. Ahora, en el caso de que no sean residentes alguno de los novios o novias de Gaeta, tiene otro precio si los dos son extranjeros. Pero les tengo una buena noticia porque si eligen el ayuntamiento o el palacio comunal, les va a salir totalmente gratuito igual si lo hacen en días de semana. O sea, entre semana. Así que, si quieren ahorrarse eso, pues les va a salir gratis y pueden gastar más dinero en otras cosas. Pero si lo quieres hacer, por ejemplo, en un salón de fiestas o en cualquier otro lugar que te parezca bonito, te va a salir en 200 euros en días de la semana. Pero si lo haces el fin de semana, ya ahí sí no es gratis, sino que te va a salir en 200 euros si lo haces en el ayuntamiento o en el palacio comunal. Y si lo haces en cualquier otro lado, te va a salir en 400 euros. Y los días festivos en el ayuntamiento te va a salir en 300 euros y en cualquier otro lugar te va a salir en 500 euros. Así que el ahorro depende enteramente de ustedes. Ahora vinimos a conocer un poquito el centro histórico de Gaeta para conocer también y ver la catedral de Gaeta. Porque si por un lema es conocida, la ciudad es la ciudad de las 100 iglesias. Y en su centro histórico, pues van a conseguir muchos lugares para comer, para divertirse o simplemente para pasar el rato. Miren eso allá. Qué cool. Ahora, algo que sí va a diferenciar Gaeta con respecto a la ciudad de Roma es en la tranquilidad. Como ven, yo he estado grabando y casi no sale ni gente, porque es que no hay. Hay muy pocas personas caminando por allí y la verdad es que es una ciudad bastante tranquila. Así que si tú eres de los que quiere casarse y estar en un lugar muy tranquilo, así tipo película, relajado, como apartado de todo, pues yo creo que Gaeta es el lugar ideal. Si por el contrario eres de los que te gusta, una ciudad más movida, con más cosas que hacer, ver, con movimiento de personas, pues la ciudad de Roma es para ti. Miren, esta es la catedral como tal de la ciudad. Fíjense que tiene una gran torre, es muy bonita. Y el frente de la catedral está por el otro lado. Solo que ese callejón es muy estrecho, porque eso sí van a conseguir por aquí en Gaeta. Callejoncitos estrechos que de broma cabe un 580 que es por el que nos estamos transportando. Así que ya vayan imaginándose ustedes saliendo por ahí y que la gente les vaya echando arroz en los ojos y se los vaya pegando. Miren, así va a ser pues el camino. Y vean el frente nada más de la catedral, qué linda es. Lamentablemente no podemos entrar porque está en este momento cerrada. Y es que como esto es una ciudad tan pequeña y vive tan pocas personas que no frecuentan mucho este tipo de lugares, entonces solo los abren en un horario reducido específico para que la gente que realmente esté interesada en entrar, pues venga en ese horario. Entonces, bueno, lamentablemente no hemos tenido suerte, pero desde fuera se ve increíble también. A ver Angie, con los que has visto de Gaeta, ¿qué dices tú? Como, por ejemplo, en este caso la novia, ¿preferirías Roma? ¿Preferirías Gaeta? Yo pienso que todo va a depender del lugar en donde se celebre la ceremonia. Y cuando digo eso, involucra iglesia y el lugar de la recepción. Porque no hay nada más lindo que yo vea que una boda como en un campo, como en una villa. Ok. No hay nada más lindo que eso. Vale, si se consigue en Roma, bien. Pero si no se consigue, creo que me gustaría más en una villa, en un lugar apartado. Ok. Si no se consigue una villa, en un lugar apartado bonito, porque es bien sabido que esos lugares están como reservados para Toscana, porque Toscana es un paraíso, pues entonces me iría por Roma. Pero todo dependería de eso. Claro, pero acuérdense que también nosotros estuvimos como en el centro histórico de la ciudad de Roma, pero Roma también tiene alrededores. Y seguramente que van a poder conseguir a lo mejor un salón de fiestas o una tipo de residencias de estas con campos verdes inmensos. Seguramente que se pueden conseguir. Así que todo es cuestión de buscar muy bien. Y pues ahí también se van a adaptar tus precios, porque seguramente esa villa en Roma va a costarte mucho más de lo que te pueda salir una villa aquí. Sí, exactamente. Entonces bueno, todo depende muchísimo de pues el presupuesto y lo que tú quieras. Sí, siempre en estos lugares un poquito más apartados, siempre todo es más barato que en las ciudades capitales. Y eso es muy sabido. Así que bueno, es cuestión de que ustedes escojan, elijan lo que mejor se adapte a lo que ustedes han soñado siempre. Y que además que puedan decir, mira, me casé en Italia. O sea, eso es de ensueño ya de por sí. Y con lo que te dan, pues tremendo regalo. Tremendo regalo. Porque no creo que ninguno de tus invitados vaya a colaborar con esa gran cantidad de dinero. Sí, ahora sí que tenemos que hablar ciertamente de algunas desventajas que puede suponer casarse, elegir casarse aquí en Italia para recibir ese dinero. Y eso ya vamos a estar hablando. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo un poquito el centro para que ustedes vean más de este lugar. A ver si les gusta más. Vean qué bonito esto. Son como callejoncitos para perderse. Mira, por aquí, por aquí. Miren esto por aquí. Qué genial. Mira, yo voy a seguir el camino de los turistas o de la gente que he visto bajando. Porque de verdad que simplemente hay que perderse. Y aquí solamente pues estamos andando por el camino más ancho. Porque callecita es más estrecha. O sea, esta es la principal. Sí, esta es como la principal. Bueno, en este viaje pues ha sido bastante extraño en cuanto al clima. Ahorita, miren, hay un sol radiante, sabroso. Se ve la ciudad más alegre y todo. Pero bueno, ha sido parte de la experiencia y de lo que ustedes pueden a lo mejor encontrar si se deciden casar en esta época. Porque no tienen otro momento. Así que tengan en cuenta esa situación. Que puede ser que llueva de momento así y tal. Y de repente, pum, solazo. ¿Te imaginas la boda en la villa, en los campos y que llueva? Pero bueno, todo el mundo, lo importante es que se divierta. La pase bien. Miren estos barquitos qué bonitos. Miren, este se ve así, de esos antiguos. Se ve espectacular. Puedo decir que me gusta más este estilo que los más nuevos, más actuales. También tenemos unos veleros por acá. Son más de veleros, de barquitos o de yates que no hay acá. Ah, no, sí hay un yate allá al fondo, miren. Allá al fondo, aquel que se ve allá, es un yate. Lo limpia que está el agua, es súper cristalina. O sea, puedes ver los cables así, los que están en el fondo. Miren, ese por ejemplo está en el fondo y se logra ver todo clarito. Bueno, vean que algunas tiendas están cerradas. Por ejemplo, esta heladería, aquella heladería. Y yo me imagino que es que hay horarios, porque hoy es un día sábado, es fin de semana. Y son, bueno, la una de la tarde. Pero, o sea, no entiendo. No entiendo, hay muchas cosas cerradas. Miren, esa tienda está cerrada. Pero esto es un problema muy recurrente aquí en Italia, que últimamente pues está afectando demasiado. Y es el tema de la despoblación de estas ciudades más pequeñas. Italia está luchando por que esto cambie y está haciendo también otro tipo de programas que vamos a estar averiguando. Así como estamos investigando este, acerca de que te paguen por casarte. Porque Italia también está pagando por ir a vivir a sus pueblos. Entonces vamos a investigar cómo es esto y cuál es uno de esos pueblos a los que uno puede ir a vivir en Italia. Y si vale la pena ir para esos lugares. Eso lo van a ver en próximos videos de esta serie de Italia porque está buenísima la información. Y yo sé que muchos de ustedes están interesados porque quizás quieren cambiar de aires, quieren tener otra oportunidad, quieren tener una nueva vida. Y qué mejor que empezar esa nueva vida en un pueblo italiano. Así que para allá vamos a ir, pero eso en próximos videos. Bueno, ahora agarramos el carro porque vamos a ir a un lugar que, siendo una ciudad costera, pues tiene que tener playas. Y vamos a ir a una playa también muy famosa de Gaeta, entre muchas otras que tiene, pero por una particularidad. Aunque no sé si vamos a poder bajar hasta la playa porque creo que está cerrada temporalmente. Pero vamos a ver, vamos a ver si tenemos suerte con la playa. Y en nuestro camino hacia la playa, pues estamos pasando ya por un área más residencial, más moderna, por así decirlo. Porque estábamos en el centro histórico y ahora estamos como por la parte ya del centro de la ciudad, pero no histórico. Y fíjense que pues tiene de todo un poco, casitas, edificios. Lamentablemente, pues mis temores eran ciertos, está cerrada la playa, el acceso a ella. Los quería traer a una playa que para llegar a ella hay que bajar 300 escalones. Es una de las más conocidas de la ciudad de Gaeta, pero como les digo, está cerrada. Y todos los restaurantes que están por la zona para poder, por ejemplo, disfrutar de una comida y luego disfrutar de la playa, también están cerrados. Yo supongo que es o porque no estamos en temporada de verano todavía o porque hay muy mal clima. La verdad, no sé la razón exacta, pero dicen cerrado temporalmente. Ahora, lo que sí podemos es acceder con el dron, así que va a subir Apolo 3, porque el 2 todavía está en reparación. Y mostrarles por lo menos con escenas de dron esa playa que está increíble. Bueno, y justo después de hacerle esas imágenes de dron, comenzó a llover y hasta con granizo. Y ahorita no se escucha tanto, pero estaban cayendo unos gotones y cuando vimos así en el parabrisas, se veían así pedacitos de hielo. Como un cepillado, como un helado cepillado, así. Exacto. Bueno, miren, vamos a comernos unas pizzas muy ricas. Miren esto. Porque las horas aquí son importantes a la hora de comer, porque si no vas a la hora correcta, consigues todo cerrado. Entonces, lo único que estaba abierto para comer algo era aquí. Entonces, bueno, vamos a pedir unas pizzas para llevar y comer unas pizzas y nos vamos a la orilla del mar, que está por aquí cerca, a ver si conseguimos acceder. Excelente técnica. Miren, como la pican aquí con una tijera y con la ayuda de unas espátulas para sostenerlas. Y lo más increíble es que las pesaron, o sea, las venden por kilo. Por lo menos una de esas salió en 5 euros y medio. Y bueno, deben ser muy buenas porque tienen muchos premios. Miren, han ganado campeonatos de la pizza en Europa. Han salido con periódicos. Miren, por allá tienen... Y tienen muchos diplomas. Sí, tienen diplomas. Qué cool. Miren, se llama el arte del horno a la leña. Esta parte está a orillas de la playa. Miren estas casas aquí. Aquí están construyendo una. Y aquí, pues, tenemos el paso de los vehículos y pasos también para las bicicletas. Y aquí entramos a la playa. Finalmente conseguimos un lugar para caminar por la playa. ¡Yeah! ¡Al fin! Es que miren, precisamente los traje a Gaeta por el hecho de ser una ciudad costera. Por ser algo totalmente diferente a lo que estábamos viendo en la ciudad de Roma. Y para que ustedes vean algo, pues, totalmente el opuesto. Y que también pueden, por ejemplo, hacer una ceremonia en la playa. Porque hay mucha gente que sueña con eso. Casarse en la playa. Yo he visto muchas cosas en la playa. Sí, bueno, ya saben. Si quieren hacerla en un día que no sea de semana. En un día, por ejemplo, un fin de semana y un Uber que no sea. Donde debe hacerse. Por ejemplo, aquí en la playa les va a salir, ¿qué? 400. Así es, así es. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. Que siempre algo diferente, pues, sale un poquito más costoso. Pero con esos 400 aún les están quedando 1.600 para, por ejemplo... El vestido. Exactamente, el vestido, las flores, la comida. O lo que vayan a colocar aquí en la playa para poder casarse. La playa, como ven, es bastante amplia. Tiene restaurantes en la orilla. Muchos restaurantes que quizás les puedan ofrecer el servicio. Después organizar todo el tema de la boda. Y la comida, además, muy importante. La recepción. Y, por ejemplo, fíjense que la bandera. Tiene bandera azul esta playa. Así que, si vienen en verano, seguramente se van a poder echar un buen chapuzón. Y miren las pistas que tenemos de aquí. ¡Guau! Bueno, y yo creo que podemos dejar este video hasta aquí. Fue bastante interesante. Pues, investigar todo este tema acerca de este programa que está empleando la región de Lazio aquí en Italia. Para que te vengas a cazar a este lugar. Y, pues, te paguen por ello. Te salga gratis totalmente. Y lo que me gustó fue que es posible. Ahora, todo depende de lo que ustedes quieran. Eso sí, estaba comentándoles que hay algunas desventajas. Y antes de irme, sí quería mencionarles esas desventajas. Creo que la más fuerte que podemos decir es el hecho de que a lo mejor te tengas que casar con muy pocas personas. Porque, oye, si eres, por ejemplo, de México o eres de Venezuela y quieres casarte aquí, pues vas a tener que traerte a tu familia más cercana. Sí, realmente lograr reunir a la familia va a ser, yo creo, el primer inconveniente. Seguramente las personas que asistan a tu boda van a estar contadas con los dedos de una o dos manos máximo. Así que, bueno, todo depende de tu círculo cercano, de tu familia. Si me preguntan, para mí sería un sueño total. Pero pienso que esa es una de las principales desventajas. Y no sé qué opinen ustedes. Si no me gustaría saber en los comentarios si a ustedes les gustaría casarse. Y lo más importante, lo ven viable, lo ven posible. Exacto. Eso es muy importante, saber su opinión. Porque representaría que viajen a Italia estos familiares. Y a lo mejor, pues, el regalo de boda sea la presencia de esa persona. Que esa persona invierta en ir a tu boda y ya tú te encargues de organizar todo el tema aquí. Que cuando lleguen, pues, es a celebrar. Eso también podría ser una opción. Y bueno, amigos, yo creo que podemos dejar el video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado toda la información. Recuerden que en la descripción del video van a tener todos los enlaces a las páginas web. Para que tengan la información más detallada. Y recuerden consultar con sus consulados en los países de donde nos vean. Si se quieren casar en este país y lo van a hacer por este programa, invítenos. Y con gusto iremos a su celebración. Claro que sí. Comenten allí cómo es su boda de ensueños. Y si podría ser aquí en la región de Lazio, en Italia. Amigos, a punto de salir a un lugar que te pagan por vivir aquí en Italia. Me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Se les quiere.